Hola cine fanáticos, hoy volvemos con un nuevo capítulo de lo nuevo de Star Wars, el libro de Boba Fett. Después del ataque que sufrió Fett, Fennec llevó al prisionero para interrogarlo, pero él como que no quiere hablar mucho. Es por eso que Fennec lo lanza al rancor, una criatura a la que todo el mundo le teme, incluso él, tanto que dice que fue el alcalde el que lo contrató. Fennec le revela que no hay nadie en esa jaula, no hay ningún rancor, ahí no hay nadie. Y él reveló todo solamente porque sí. Se van con el prisionero paseándolo por toda la ciudad con destino a donde el alcalde. Le dicen a nuestros muchachos que el alcalde no está, pero a Fett le canta todo un huevo y se entromete en la oficina. El alcalde pregunta, ¿y usted quién es? ¿Cómo que no sabe quién soy si mandó a este hombre a matarme? Y el alcalde en su mente piensa. Oye, ¿y si lo matamos? ¿Qué? Y lo hace. El alcalde agradece por traerlo y le entrega una recompensa y Fett le dice. Recuerda que tú servirás mientras yo quiera. El alcalde le dice, no fui yo quien ordenó eliminarte. Más bien, ve al santuario de Garza y verás de lo que hablo. Él, ni corto ni perezoso, se va hasta allí donde estuvieron en el capítulo anterior. Madame Garza le dice que los mellizos vinieron a reclamar la herencia de su primo. Los tambores empiezan a sonar. Todos se callan. Ellos salen a la calle y ven como los mellizos son llevados en una litera como si fueran los daimio y reclamando sus terrenos. Fett dice que el territorio es de él. Les explica que el territorio era de su primo, pero el mayordomo lo eliminó y se quedó con todo. Y ahora, él eliminó al mayordomo y se quedó con todo. Ahora que si quieren quedarse con las cosas, con los terrenos también tienen que eliminarlo a él. Y lo amenazan con Krastan, el negro. Eso es un cameo interesante. Y ellos dicen, neee, por ahora no queremos derramar sangre, ¿sabes? En juego largo y desquite, luego tendremos tiempo para hacerlo. Después, Fett está en su cámara de curación. ¿Y saben lo que eso significa? Cámara de curación es igual a... Flashback. En este recuerdo, vemos a Fett entrenando con los Tusken. Le enseñan a batallar, pero al principio no es muy bueno, ya que creen que se las sabe todas. Luego, él se deja enseñar. Todo va bien, pero escuchan un rugido que viene desde el fondo del desierto. Toman sus puestos de batalla. A lo lejos, se asoma un tren que empieza a dispararles a todos. Algunos de los Tusken mueren y otros quedan heridos, pero Fett está bien. En la noche, todos participan en un ritual quemando a sus seres queridos. Él ve una serie de moteros pasar. Fett se ofrece a parar el tren. Solo pide un rifle y un bastón y dice que regresará en la mañana. En realidad, él se va a un bar cercano y empiezan a repartir madrazos. Al otro día, llega el lugar con las motos, ofreciéndolas como obsequios. Pero ustedes saben cómo es ellos. En vez de ver su potencial de uso, solamente empiezan a desvalijarlas. Y dicen, no, 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 no lo hagan. ¿Sabe qué? Mejor les voy a enseñar a manejarlas. Y empieza a darles lecciones de manejo y de paso, diseña un plan para detener el tren que los involucra a todos. Van de fallo en fallo en fallo hasta que logran aprender y tener organizado todo el plan. Luego Fett vuelve a sus clases de lucha y ahora, aunque pelea mucho mejor, aún así lo siguen venciendo. Uno de ellos da la señal de que el tren viene y se van a detenerlo. Y aquí empieza la batalla. ¡Suscríbete al canal! Y así logran detener el tren y lo desvalijan. Han retenido algunos y Fett pide hablar con el líder y le dicen, saben que no pueden pasar por este desierto. Si quieren hacerlo, van a tener que pagarles a los Tosken. Pero si vuelven a eliminar a alguien, por cada uno que ustedes eliminen, van a perder a 10. Y largo de aquí, les dice Fett. En la noche, habla con el líder de los Tosken y le dice que no deberían ocultarse la sociedad, que son guerreros y ahora tienen máquinas como los demás. El líder, en señal de gratitud, le da una lagartija y le tira algo en la cara. El animal se mete a su cabeza y el líder le dice, ella te guiará desde tu mente ahora. Él empieza a tener una especie de viaje un poco psicodélico. Tiene una visión donde llega un árbol en la mitad del desierto que luego le hace recordar a los intestinos de donde se hallaba en el primer capítulo. Toma una rama del árbol y la rompe. Luego, resulta que la visión en realidad fue cierta y él se fue del campamento a donde estaba efectivamente un árbol. Cuando regresa en la mañana, el niño se pone todo feliz. Él va donde el líder, que hace que la lagartija salga de su nariz, le pide que le muestre la rama que rompió y lo hacen entrar y lo visten con sus mejores telas. Luego, con la rama que él cortó, hacen su arma. Ya saben, la típica arma de los Tosken. El capítulo termina con todos en un ritual en que absolutamente todos bailan con sus lanzas junto al fuego. Un capítulo más donde vemos la evolución de Fett. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo capítulo de Boba Fett.